Vive. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración, que siempre tienes la razón. Tú, libre todo de siempre, estás predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vente ya, que mis lágrimas jamás se vuelvan. Así que corre, corre, siempre no iré hasta atrás. Así que yo ya, y la verdad me da igual. Y a mi fiesta se la, y con mucha pena te vino, te vino. Ni lo que podía, pero a media puerta se quedó, mi corazón. Vente. Vamos a ver si se me cae. Tú, libre todo de siempre, estás repetido, ya, ya te da bien. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete acá Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corren como siempre, no miras atrás La historia y la verdad me da igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el mar, perdón Toma todo lo que quieras, pero vete acá Que mis lágrimas jamás te voy a dar Has sido tantas despedidas que en verdad Dedicar tu verso más está de mal Así que corre como siempre, no miras atrás La historia y la verdad me da igual La historia, pero al final me da igual La historia, pero al final me da igual La historia, pero al final me da igual